Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en un nuevo vídeo de Food Draft, un nuevo episodio de Food Draft Y bueno, tenemos esta plantilla, que bueno, ya la he hecho, no quería perder el tiempo haciendo la plantilla porque tarto mucho Y bueno, pues no es nada del otro mundo, tengo por ahí a Goten, a Messi, Jackson Martínez, Kirchhovi Akif, Zomaif, Fillerif No era nada del otro mundo, ¿no? Pero bueno, por favor, como no va a ser nada del otro mundo, que tengo aquí al compañero, ¿no? Tengo aquí a Cristiano Ronaldo, tengo también a Arturo Vidal, tengo a Douglas Costa, tengo a Peter Cech también Y bueno, no ha salido nada mal el Food Draft, la verdad Quizá la formación no acompañaba mucho, me tocaron unas formaciones bastante malas Y bueno, tengo esta plantilla, que no es mala Y nada más empezar, pues cambiaré a Cristiano por Jurado, ¿no? Lógicamente, ¿no? Hay una diferencia... Gana en todo Cristiano, ¿no? Lógicamente Ah, está en defensa Sorprendentemente, ¿no? Cristiano Héroe Me salió Cristiano Héroe, me salió Neymar If Y al final me decanté por Cristiano Héroe porque no lo había probado, sinceramente Y tenía ganas de probarlo Me salió el capitán del señor Messi Que no está nada mal tampoco, ¿no? Tengo a Messi y a Ronaldo No son mejores en el juego, ¿no? Tengo Y no está nada mal Después en defensa, pues tengo a Boateng, que también es bastante bueno Cogí a Ziller, tengo a Ziller y tengo a Cech Y... Prefiero a Ziller porque le da más química a Boateng El equipo de química, pues 89, no está mal, la verdad Es muchos con 7 Otros tantos con 8 Y solo 2 o 3 3 jugadores con 10 De química Esta formación, como digo, no No era la mejor, la verdad, para jugar esto Quizá con otra formación hubiese tenido más química todavía Pero es lo que hay, es lo que tocó Y... vamos a jugar con esto Nada más empezar, sacamos a Ronaldo Y en la segunda parte tenemos los cambios de Vidal y Douglas Costa Así que... Mira, ¿sabéis qué? Estoy hasta los huevos Llego más de 15 minutos buscando aquí un partido Y no encuentro ni a Peter ni a nadie, tío No encuentro a nadie Estoy muy cansado ¿Vale? Así que voy a cancelar esto Eeeh... Intentaré grabar esto por la tarde ¿Vale? Estoy ahora mismo por la mañana Voy a intentar grabarlo por la tarde Y si no, pues os tendré que subir otra cosa Pero nada Ya nos veremos No sé cuándo Cuando pueda grabar El partido De Foot Draft Bueno, bueno, bueno Por fin estamos aquí Ha sido ponerme a jugar aquí por la tarde Y ya estamos aquí encontrando al primer rival Bueno, tiene una plantillita aquí Potente, eh Tiene Barclays sobre todo Tiene ahí dos franceses de la BBVA Que son Mathieu y Varane Y en la portería Claudio Bravo Además es todo Barclays Parece ser Va con cinco defensas, eh Ojo 5-2-1-2 Vale Nosotros tenemos que hacer el cambio de Cristiano Ronaldo Héroe Por ese jurado Y... Vamos a hacerlo ya Vamos a hacerlo ya Sacamos nosotros Así que Hacemos el cambio Y empezamos el partido Vamos allá ¡Madre mía! ¿Cómo empezamos? No ha hecho falta ni que entrase Cristiano Ronaldo Porque vaya pase que ha metido jurado Vaya pase que ha metido jurado Para Jackson Martínez Que clava el primero en el minuto 5 del partido Vamos allá ¡Madre mía Coutinho! Penalti Penalti, eh Minuto 9 me ha hecho el penalti Lo metré en el 10 Porque aquí es el que tiene Tarjeta roja Vamos allá Esto pinta muy bien Esto pinta muy bien Sinceramente Vamos a ver ¿Quién tenemos? Sí, la verdad es que Teniendo a Cristiano Voy a tirar con Cristiano Joder Tiene 84 Cristiano Vamos a ver si conseguimos meterlo Vamos a ver si conseguimos meterlo ¡Uf! Lo he visto que se movía a ese lado Y digo ¡Me la para! Pues no, no me la para Gol de Cristiano Héroe De penalti De penalti Pero es gol Al fin y al cabo 0-2 Bueno, pues rebote De rebote me marca 1-2 No está tan hecho esto, eh La primera que me ha llegado Lógicamente Me ha marcado ahí de rebote A ver si podemos aguantar el resultado O marcarle otro A ver A ver qué hacemos No, 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 no Toma, tío Por culpa del hándicap, tío ¿Ha empezado a haber un hándicap, tío? Mis jugadores no estaban cubriendo No estaban dando un pase Y de repente falla él un pase Y le marco, ¿no? Ha sido totalmente injusto Pero a la vez justo, ¿no? Porque me estaba perjudicando a mí Porque sí Pues marca a Jackson Martínez 1-3 Vamos Vamos ahí Gol de Messi 1-4 Pues se fue Iba ganando 1-4 Y no me extraña que se haya ido Al final he acabado con esta formación He puesto a Messi ahí de MCO Y a Douglas Costa y a Vidal Pues los he cambiado antes Por Tio Teico Utiño No me gusta, ¿eh? No me gusta El equipo no va bien Es que a mí no me parece que el equipo vaya bien Me fallan muchos pases No se Muchas veces no se desmarcan No cubren Ni defienden Ni nada, tío Es que no hace nada bien Es que el equipo Se nota que no tiene 100 de química, ¿eh? No va nada Nada bien el equipo No sé Yo estoy dando mi opinión, ¿eh? Sinceramente Para mí El equipo no va bien No me gusta como va el equipo No me puedo quejar de plantilla Y lo sé Pero No sé No va como debería de ir Sinceramente Vamos a buscar el segundo rival A ver qué tal Vamos allá Segundo rival Venga ya, hombre Ronaldo héroe Y Lewandowski héroe Y Robben Y Vidal Y Godín Y Kirchow y Akif Peñal Filipe Luis Siño Martínez Danilo Y Ter Stegen 97 de química Este tío me va a pegar una paliza Os lo digo sinceramente Me va a pegar una paliza Por la simple razón De que De que tiene más química que yo Y si a mí el equipo Antes me iba bien ¿Quién dice ahora que me iba a ir bien? Si antes me iba mal ¿Quién diría ahora que me iba a ir bien, ¿no? Contra este equipo ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A ver si puedo coger el balón Y hacer el cambio Y ponerle a Ronaldo rapidito Si es que lo estaba viendo venir, tío Lo estaba viendo venir, hostia La segunda que me tira, eh La segunda que me tira De verdad Es que voy a esperar Voy a esperar Vale, voy a esperar Tienen que quedar una jugada solo Y ahora vemos las estadísticas De la primera mitad A ver si pasa el desgraciado este Qué asco me da este juego, eh Qué asco me da este juego Yo no he tirado a puerta No habré tirado a puerta Pero si he tirado Y he llegado bastantes veces Y este tío Me ha tirado dos veces Y me ha marcado, tío Me ha marcado A ver, yo no he podido marcar Lógicamente Pero he llegado mucho más que él ¿Vale? Él no ha llegado Pero ha tenido dos jugadas Increíble ¡Vamos! ¡Hostias! ¡Qué golazo le he metido! ¡Vamos! ¡Madre mía! Se me ha acabado de venir a la cabeza El gol de Messi a Getafe Madre mía Ha sido algo parecido, eh No han podido pararme ¿Qué es? Se ha quedado parado Se ha quedado parado ¡Se ha quedado parado! ¡Tío! Se ha quedado parado porque sí El lateral Increíble, vamos Increíble Es que se ha quedado parado porque sí Venga Venga Arreglarle goles Arreglarle goles a este ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Méteme otro así! ¡Méteme otro como el de antes! ¡Venga! ¡2 a 2! ¡Empatamos de nuevo! ¡Vamos! ¡Jackson! Se equivoca el rival dentro del área Y Jackson que no... Y se acaba el partido 3 a 2 finalmente Ganamos el segundo partido de FUTDRAFT Hemos sufrido para ganar este partido Pero al final nos lo hemos llevado, ¿no? Y es que era lógico No se lo podía llevar él Es que... Es que bajo ningún concepto Podía ganar este hombre el partido 4 a 1 3 a 2 ¿Qué pasa en el siguiente? Pues... Pues vamos a verlo, ¿no? Vamos a buscar el siguiente rival Bueno, pues tenemos aquí al siguiente rival Alfonso Es español Lo he visto antes Es... Eh... Neymar Royce Insigne If Ojo, ojo esa delantera, eh 68 de química, eh Ojo también a... A esa química tan baja Podríamos aprovecharlo A ver... A ver si podemos marcarle algún golito... Fácil Tiene trap if Trap Eh... La verdad es que... Yo lo he probado No va muy bien El if no El if no lo he probado Pero... Si va igual que el normal No deberíamos tener problemas para marcarle Vamos a hacer el cambio Y vamos a empezar este partido Vamos Ahí, Jackson Empezamos ganando 1 a 0 Que bien Que bien, ¿no? Que bien Es que, es que, tío No tiene ningún sentido eso Que cheto es ese Uff, tío Que asco de verdad Que asco de verdad, tío Es increíble, ¿ve? Es que es increíble Es que es increíble, vamos Pfff Y a este tío ¿Por qué le va tan bien el equipo sin química? Es que no... No tiene sentido No tiene sentido eso Mira Vamos a tirarlo con Cristiano, ¿no? Que por lo menos marque de penalti Que no se diga que lo tengo y no marco Vale Claro, eso contando me lo meto Es... Es flipante Es flipante, de serio Es flipante Esto es increíble, tío ¿Qué hace mi portero? ¿Qué hace mi portero? Acabo de regalar el partido Acabo de regalar el partido Vamos Increíble Es que... Es que yo paso de jugar ya, tío Toma Por ponerme uno debajo del palo Vamos Dos, tres Estamos tan solo a un gol Venga Venga Parteme las piernas, tío Vaya falta que me ha hecho, tío Vaya falta que me ha hecho Me ha hecho una falta clarísima a Messi No lo ha pitado Y a la contra Me marca este gol Porque mi portero Hace lo que le da la gana, tío Mi portero ha fallado en dos goles, creo O en tres No lo sé ahora mismo En dos goles creo que ha fallado el portero Increíble Pero vamos Que ya tenía que jugarme Con todos al ataque Bueno, pues acaba el partido Perdemos el tercer partido Hemos ganado dos Hemos perdido este En mi opinión No deberíamos haber perdido Ni mucho menos La verdad Pero Eso es lo que hay Hemos fallado un penalti Deberíamos haberlo marcado Pero yo no sé Que me pasa este año Con los penaltis Que me los paran todos Es que me paran todos Los penaltis, tío Fallo La mayoría Fallo el 70% 75% Estoy completamente seguro Bueno, dos victorias Por lo menos Hemos ganado más Que en el primer Footdraft que jugamos Y vamos a ver Que recompensas Tenemos Vamos, tampoco espero mucho También digo que Estoy seguro De que con otra formación Y con los mismos jugadores Pero con otra formación La cosa hubiese sido Muy distinta La verdad Porque es que esa formación Es que Sinceramente No me gusta Nada Es que no me gusta Nada, tío Los medios Quedan muy atrás Y Realmente solo puedes atacar Con el delantero Y el medio centro ofensivo Vamos a ver Dos sobres De que son estos dos sobres La tienda no está disponible No sé Oro premium Y oro jumbo premium Y oro jumbo premium Vale Si no me equivoco 7500 Y 15000 Bueno Vamos a abrirlos A ver si toca algo No me va a tocar nada Lógicamente Porque este año Tampoco toca nada En sobres Es que este año Lo están haciendo Todo bien En EA Y el handicap Que no se note Este año tampoco Bueno pues Tres artículos únicos Una equipación Y dos consumibles Vale Jugador que no toque Ninguno único No Para que Vamos a guardar esto Vamos a guardarlo Ya lo venderé Y ahora el sobre de 15000 Venga Venga A ver que me toca A ver que me toca El sobre de 15000 Venga Venga La traje izquierda Español Gallada Bueno Algo vale ¿No? Pero vamos Es que No tiene ningún sentido ¿No? Que un sobre de 15000 Tengo que un jugador De 80 ¿No? Es que no No tiene mucho sentido Eso Vamos a ver que vale Gallada Tenemos también A Biaviani Gallada Gallada Unas 3000 Unas 3000 ¿No? Más o menos Que 3000 2000 Tío Bueno 2000 monedas De Gallada Después tenemos A Biaviani Que bueno Tiene mucho ritmo Pero tampoco creo yo Que valga mucho Unas 2000 Está aquí en compra Ya No sé cuánto 1000 1000 Y a Biaviani Y a este Tercero realmente El segundo Es el de Foot16 Desde cero Que lo tendréis En el episodio 10 Tendréis el final Del footdraft Si es que Bueno No sé si será un partido Si serán dos Y ganaremos Moneditas que nos servirán Para seguir Con ese equipo Y con todo ¿No? Así que nada Espero que os haya gustado Y Nos vemos en la próxima No No nos vemos Espera 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 un momento Ya quieres despedir el vídeo Pues no No quiero despedirlo todavía Quiero comentar que Si votáis esto Bastante Pues yo Me sacaré Por ahí otra cuenta Y jugaré Otro footdraft Así que nada Espero que os haya gustado Y ahora sí que sí Nos vemos en la próxima Adiós